Ciclismo en Teleantioquia Noticias, pese a una temporada típica a causa de la pandemia, el buen andar de Kevin Quintero en la pista se mantiene. Prueba de ello fueron sus victorias en el Sprint y también en el Keirin, en la primera jornada del Internacional que se disputa en Cali con la participación de dos equipos. Tras casi nueve meses sin competir y sin público, la ansiedad tuvo pista abierta en los integrantes de la Selección Colombia. Con un poquito más de ansiedad antes de subirnos a correr, eso ya creo que es de cada uno, pero realmente por mi parte sí sentí un poquitico de ansiedad antes de. Pero con cada pedalazo ganaron en confianza, como Kevin Quintero, quien rozó el récord en los 200 metros lanzados, con un registro de 9.796 segundos y se adjudicó la prueba al igual que en el Keirin. Ojo que gana, con facilidad. Muy positivos, son unos puntos que nos sirven demasiado para el otro año, que hay una copa acá en Cali, entonces felices, es un retorno muy bonito, sin público, pero muy motivados para lo que se viene. Por su parte, Marta Bayona superó a Jessica Salazar de México en el sprint y recupera buenas sensaciones. Hacía falta las ansias de estar en la carrera, los nervios que siente uno a veces, entonces sí, ya extrañamos estar al 100, pues por decirlo así, entonces muy contentos. Jordan Parra se adjudicó el primer lugar en el ovni masculino. Este sábado habrá acción en el evento C1, con pruebas de velocidad y el scratch. ¡Suscríbete al canal!